Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy estrenamos nuevo set en la nueva sede de Dianfultimedios. Y hoy me acompaña Lester Les, un cantautor joven que ahora mismo está dando sus primeros pasos. Bueno, un poquito más de los primeros pasos. Recientemente lanzó su primer disco, Vuela con Miss Music. Lester, cuéntanos un poco, ¿por qué la música? ¿Por qué elegir esta manifestación? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por eso. Y yo creo que la música me escogió un poco a mí, no tanto yo a ella, sino a ella me fue escogiendo poco a poco. Yo pasé en la niñez, tuve un pequeño cáncer de salud, padeció un linfoma husky. Entonces, tantas horas de reclusión en el hospital, con los suelos citostáticos y todo eso. La música fue como una vía de escape. La música y la televisión. Fue como una vía de escape y entretenimiento y la lectura también, para pasar esas largas horas. Sin contar de que es mi familia. Vengo de una familia, todos trabajadores, obreros, pero muy amantes del arte, de la cultura, de la música. Se reunían, cantaban y todas esas cosas. Y ese ambiente fue como que estimulándome siempre en mí esa predisposición hacia la música. Exactamente, el famoso bichito. No es hasta ya de entrada, un poco más en la adolescencia, es que después de que termino todo mi proceso de recuperación, que fue de años, todas esas cosas, es que a través de la música, de la canción, es que me permite a mí como insertarme poco a poco en la sociedad como adolescente, y que sabes que la adolescencia es una etapa muy difícil y sobre todo para mí en ese momento. Y fue, alguien se dio cuenta que yo cantaba, me escuchó tarareando una canción y me decía, Lester, estábamos, estábamos sin mucho que hacer, Lester, cante una canción, Lester, ve a que canta, y tú te sabes tal canción, dale cántala. Y así, poco a poco, me fui entre ellos, ¿no? Un ambiente muy familiar de amigos. Exacto, muy familiar, muy íntimo entre los amigos de la escuela. Ya después, un poco más, ya he entrado los 20 años, 20, 21 años, estoy un día por la calle, en mi municipio allá en La Liza, y me encuentro con una promotora cultural de allá. Irma es su nombre. Si me está viendo, un saludo para ella. Me dice, oye, ¿tú no eres el cantante? Y yo me la miro así y digo, yo sí, de arrebido, de presentado. ¿No habías estudiado música? Sí, en la adolescencia, 12, 13 años, 11, 12, 13 años, estudié piano con Ligia Guzmán, la hija mayor del maestro Adolfo Guzmán. Con ella estuve un tiempo muy bonito, pero como tenía que tocar piano, tenía los dedos muy cortos, y entonces mis venas estaban un poco afectadas por los sueros y me dolían mucho los músculos, las venas se me inflamaban las manos y no pude hacerlo. Y recuerdo que ella me decía, no vas a hacer más trabajo con el piano, hijo, tú cantas bonito, ve por ahí. Ella me decía, pero bueno, después ya no lo ejercico más pasión, lo que es cantar y la música, porque aunque me gustaba y aunque mi familia era muy propensa al arte y la cultura, y me visualizaba yo haciéndolo, no me creía que fuera posible para mí, ¿no? Decía, no, no sé ni cómo comenzar, ni por dónde empezar, no sé nada. No era algo que me veía haciéndolo. Sí me visualizaba como un sueño, pero no como que podía lograrlo. Y pasa el tiempo, estoy, imparto clases de historia, porque estuve en el Barona estudiando historia. Un salto un poco. Sí, porque yo he incursionado en varias cosas, buscando mi camino, he buscado, ¿no? Estudié técnico medio de contabilidad, después fui a la universidad a estudiar historia, di clases también en ese proceso en lo que era estudiante. Y alguien, ¿me ves? Irma me ve y me dice, ¿tú no eres el cantante? Claro, pues yo cantaba en las actividades de los profesores, de la escuela. Digo, le decía, sí. Y me dice, bueno, mira, hay un festival, Sindogaray, que se hace aquí en La Liza, cada dos años, papá, para aficionados. Y yo, pues, me presento. Y le digo, ah, bueno, está bien, yo voy a ir. Llego a la casa, me pongo a pensar todo eso, y digo, me voy a lanzar, que puede ser que no sea. Para allá fui, miré cómo era el concurso y le dije, sí, me gustó, está bien. Y me dice, no, mire, este es el grupo de nosotros de allá arriba, de la zona de nosotros, mire, esto es muy bien, me lo presentó, a los demás cantantes. Y al otro día fui, me inscribí, estaban cerradas las inscripciones. Fui, me inscribí. Y recuerdo que no tenía ni acompañamiento, no tenía background, no tenía nada. Yo estaba en cero, totalmente en cero, con las ganas de hacerlo, pero en cero. Y hay un, y había un competidor que estaba en ese, en el evento, y me dice, ¿tú te sabes cómo fue? De Benny Moret, que es de Ernesto Duarte, pero popularizado por Benny Moret. Y digo, sí, yo me la sé. Dice, bueno, yo tengo el background, te lo voy a prestar. Fuimos a la cabina de sonido, escuché, mira a ver el tono. Digo, sí, 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 este es mi tono, está perfecto, buenísimo. Ni era mi tono, ni nada. Pero, dije, sí, me inscribí, papá, 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 y yo en esta canción, está, y me dan mi numerito para, para, para concursar. Concursé. Fui pasando todo a las rondas eliminatorias, pasé todas las eliminatorias, llegué hasta la final. No tuve premio, ni mención, creo que era mucho pedir, pero sí, llegué hasta la final, ¿no? Y ya de ahí, pues, me fueron invitando hacia, hacia otro sitio, hacia otro lugar, así, así, hasta que llegué entonces, en el 2014, que me presento en La Nueva Voz, y en La Nueva Voz obtengo el gran premio. Y por ahí ya yo digo, bueno, ya es un poco más serio todo. Ya había estado unos meses anteriormente en la Academia Nacional de Canto Mariana de Gonich, estuve unos meses ahí, y ahí había obtenido el primer premio, el concurso de la canción mexicana, con una canción que después te voy a decir la connotación que tiene también en mi vida esa canción, después de 10 años, me hizo ganar un premio esa canción, en ese festival. Después, en La Nueva Voz, el gran premio, que es un festival, un concurso que organizaba el Canal Habana, con la UNIAR, con la Dirección de Cultura, y todo, había una importancia. Venían personas de otras provincias, fue muy bonito. Y a partir de ahí, como que es un poco más en serio, ¿no? Bueno, ya es más enfocado. Y en el año 2016, pues, la empresa Ignacio Piñeiro, aquí le envío un saludo a todo ese colectivo, me abre sus puertas. Gracias a Lucy Tellez, productora, y a Irene Yamila también, que me apoyaron mucho para llegar a dar ese paso en mi vida. Sí, a partir de ahí fuiste un artista profesional. Comienza ahí mi vida como profesional. Entonces, no es hasta el año 2019, estuve en el 2016 que me audiciono, hasta el 2017, con un pequeño impas, con unas documentaciones, algunas cosas que tuvieron una pequeña demora. Y en el 2017, pues, firmé un contrato con la empresa ya. Y en el 2019, es que comenzó ya, desde antes, estaba mi inquietud de tener una obra propia, porque pienso que cada artista, cada cantante, cada intérprete, es importante que tenga su propio discurso, su propio decir, su propia música, su propia canción, su obra propia. Y no es hasta el 2019 que logro comenzar a materializar toda esa idea. Conozco a unos amigos excelentes, que es Duestación de Luz. Me los presentó otro amigo, compositor Pedro Santiago, un amigo que quiero muchísimo, que sus canciones me han dado muchas satisfacciones. A Antonio Campo también, que está en ese disco. Y comenzamos a preparar todo un disco de producción independiente, al que le llamamos Cerril. Cerril, libre como el viento, cerrero, sin ataduras, que si me buscan por Google, encontrarán que hay como uno o dos artículos que le hicieron a Cerril en su momento. Y fue muy bonito porque me comenzó a abrir una serie de puertas, en las radios, poder aparecer. Pero llega la pandemia, tenemos que retirarnos todos a casa. Pero cuando escuchamos el disco, que como terminó ese disco de producción independiente, dijimos, caramba, está tan bonito, está tan bueno. Me dije yo, que no quiero que se quede aquí. Vamos a tocar Puertas en Casa Disco Gráfica. Tocamos por aquí, por allá, y finalmente, con Big Music, ya después que pasa la pandemia, que nos vamos todos a casa. En Casa desarrollamos todo ese tiempo, lo aprovechamos, escribiendo canciones, escribiendo poesía, porque además soy escritor, soy poeta ocasional también. No me dedico enteramente a hacerlo, pero bueno, sí, es una faceta que... La música también es un poco de poesía. Exactamente, exacto. Y me gusta mucho la poesía dentro de la canción. Las imágenes poéticas me gustan muchísimo. Entonces, llega la pandemia, vienen todos esos momentos, estamos recluidos en casa, nacen nuevas canciones, nacen nuevas ideas. Yo me replanteo muchas cosas. Mi esposa, mi productora, también fue un momento de estudio, una época muy rica, la verdad, en ese sentido, ¿no? Para nosotros la aprovechamos. Y ya cuando comienza a pasar todo ese asunto, gracias al proyecto Eres Luz, de la Dirección Provincial de Cultura, en aquel momento, que era un proyecto encaminado a apoyar la obra de mujeres creadoras, viene la oportunidad de hacerle a Vuela un videoclip. Vuela, que es la canción de la autoría de mi esposa, y Andrés Sarmiento, que es mi representante y productora también, en lo profesional. Y no hay mayor satisfacción para una persona que lo que tú haces le llegue a alguien. No importa si son 10.000 o si son 10, pero le llega, le toca el corazón a alguien. Eso es muy, pero muy... Eso no tiene precio, sinceramente, sinceramente no tiene precio. Antes de comenzar la entrevista, me hablabas de un proyecto cultural que llevas a cabo. Cuéntame un poco. Ah, sí. Tengo un proyecto que se llama Sonrisas por la Vida, que vas encaminado a visitar salas donde se atienden niños con padecimientos oncohematológicos. Como yo. Es como llevar amor a esos rinconcitos. Exacto, sonrisas por la vida, porque en el acto de sonreír vive la esperanza, la esperanza se traduce en vida, y la vida es lo que necesitamos para poder estar, ¿no? En este universo tan adverso, pero maravilloso. A la vez, este universo que nos ha tocado, que vivimos todos los seres humanos de esta tierra. Entonces, con eso pretendemos siempre llevar algún aporte material de personas que nos colaboran, de organizaciones que se lo van acercando a través de mí, como artistas, que se quieren sumar. Y siempre una propuesta cultural para arrancarles una sonrisa a esos niños y a los padres, a los abuelitos, a ese acompañante que está ahí, que también necesita que su niño se sienta querido, que ellos se sientan que están acompañados, porque yo vengo de allí. Yo sé lo importante que es que alguien llegue y tú te sientes como que no estoy solo. No basta con que el médico sea bueno, que haya buen material humano, no basta con que haya empatía por la familia o las personas de la comunidad. Si hay alguien extra de los que te conocen, que van, porque saben que hay esa situación ahí, sin saber específicamente la persona, eso es muy importante. Y no sé si me doy a entender. Claro, claro. No te conozco, pero sé que estás en el lugar donde hace falta. Eso es para allá, pues para allá voy. Y si traes una sonrisa, mucho mejor. Ese es el objetivo. Por ahí vamos nosotros encaminados con este proyecto Sonrisas por la Vida. Lester, ¿en qué espacio te presentas para que el público pueda acercarse a tu propuesta? Los cuartos sábados de cada mes en el Barbarán Pepitos Bar, del Centro Cultural de Artex. Y mi casa, la Cueva de los Vampiros, como se suele decir. Mi casa, le mando un saludo. El Barbarán Icónico de la Habana. Exactamente. Le mando un saludo a todo el colectivo, a su gerente, a todas las personas, a la productora, a todos. Un saludo muy caluroso que siempre me acogen con mucho cariño. Lester, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, la pueden buscar por Facebook, Instagram, YouTube como LesterLess. Tengo en Facebook un grupo de fans que se llama LesterLess Fans Club. Ahí se pueden agregar. Está también mi página oficial LesterLess en Facebook, está muy igual en Instagram. Y también en Facebook está mi perfil personal que es LesterLessWay, que también por ahí puedo actuar de todas las cosas. Y por YouTube LesterLess oficial. Ahí puedo ver todos los videos, todas mis entrevistas, información de mi carrera, todas esas cosas. La voy llevando y colocando siempre en esos sitios. La realización son los lugares que más cercanos están constantemente con las personas, las personas bien más cercanas a nosotros, las propuestas y todo eso. YouTube lo tengo medio abandonado de un momento, pero hay materiales. ¿Y qué espacios de presentación tienes para poder ir a ver? Bueno, en este momento estamos de gira por los barrios, prendo una gira por los barrios y tenemos la opción de hacerla extensiva a más sitios, que en otro momento les voy a dar bien de los detalles. Bueno, vamos a estar en alguno mirando por un poco mi banda, pasajeros, le mando un saludo a mi músico, a Finto, director musical, guitarrista, a El Bajo Anesti, a la percusión a Abiel, a los foros a Yanera y a las Quiselañas. Y me pueden encontrar todos los cuartos a los de Navis en el Barbarán Pepito Subaña. Ahí está mi casa, este centro cultural del TX, y me va a dar las puertas siempre, está en 26, frente al Zoológico de 26, ahí mismo, avenida 26, avenida Zoológico. Ahí nos pueden encontrar los cuartos a los de Navis a partir de las 6 de la tarde. Ahí en la Coba de Aguantuiro, le mando un saludo a todo el equipo, el trabajo de allá, que siempre me acogen de mucho cariño. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Les quiero un saludo rapidito a Jaro, a todo el equipo de Cultura de Plaza, que es un trabajo muy bonito como artista, apoyar siempre en nuestro proyecto y más que lo entreno. Pero ya que sí, un saludo para todos para hacer posible esta gira y un saludo a la gente de mi empresa, que también está muy empañada últimamente en apoyar mi carrera. Gracias. A ustedes, por supuesto, nos vemos en la próxima semana aquí, en Semadera.